Y nos hicieron sufrir mucho con ese corte en el medio, una diferencia, pero lo bueno es que Comidita es un rival fuerte creo y el hecho de que haya sido cortito el porcentaje quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo. Claro, claro, le agradezco a todos los pueblos paraguayos como había dicho, de verdad de corazón por haber votado conmigo, a todos los zumberos, a un extranjero que llega a un país y que el pueblo lo quiera, gracias a ustedes por quererme. Bueno gente, resumen, no podemos hablar con Lee porque está muy emocionada, creo que se siente mal y los paramédicos le están socorriendo, no se puede hablar con ella, así que lastimosamente no podemos hablar con ella, no podemos acercarnos y nos despedimos así compañeros del resumen.